La verdad que estoy emocionado como lo estamos todos en este momento viviendo un momento lleno de afecto y de cariño hacia nuestro referente como es el caso de Iñaki Gabilondo. Y en un acto que queremos que tenga un verdadero sentido, si me permite, un gesto de agradecimiento. Agradecimiento desde el punto de vista como andaluces y también agradecimiento desde el punto de vista periodístico porque desde Radio Sevilla marcaste unas pautas básicas de cómo afrontar esta procesión. A partir de ahora sabes, lo tienes en nuestro corazón, pero en el corazón de Radio Sevilla físicamente que hay un rinconcito que va a ser rinconcito de Iñaki Gabilondo. Muchas gracias. No te quedaras de fotocom que te hemos puesto aquí, perdón, no lo he dicho, pero vamos, detrás de nosotros Iñaki no hay mejor fotocom que un gran naranjo que siempre ha sido una referencia también tuya, el azar, que te acompañaba, que te acompañaba en tu tiempo ya de... Bueno, un saludo a todos, muchas gracias. Pasa la vida, pasa la vida. Es lo que estaba pensando según estabas hablando tú, ¿no? Cómo pasa la vida, los amigos, los viejos conocidos y los fantasmas de tanto que por aquí pasó. Estaba Sevilla en un cruce de vías, estaba Andalucía en un cruce de vías, estaba España en un cruce de vías, estaba mi vida en un cruce de vías, estaba todo como a punto de cerrar un capítulo y de abrir otro. Era un tiempo de efervescencia enorme, de emoción, de incertidumbre, de miedo, de esperanza. Antalucía es una tierra grande, hermosa, vieja y sabia, siempre es orgulloso, el ser andaluz fue el resultado de una manera de entender nuestro trabajo. Fue un tiempo muy importante para nosotros. Para la radio fue muy importante también. Yo nunca he entendido la radio, ni el periodismo, ni día en mi vida, si no es como un compromiso con los demás. Quien trabaja en la radio tiene que saber que esta radio solo tiene sentido si es de utilidad. Y cada vez que entréis en este estudio, recordad el compromiso que aquí se asumió. Muchísimas gracias. No cabe mayor regalo, ahora que mi vida está en sus últimos momentos, mi vida, por lo menos, pues yo creo que no cabe mayor regalo que este que me ha hecho. Nunca lo puedo olvidar, mi señor. Te rogaría que ocuparas tu lugar, para estar un rato con tus amigos, para hablar de vuestras cosas, para hablar de Sevilla, para hablar de vuestras vidas y de vuestra activencia. Yo hoy le voy a pedir a mis amigos que se han ido a buscar. Llegaste aquí solo y a medio de Iñaki y Sarri y tal, contactamos. Y fue un contacto importante porque resulta que duró bastantes años. Tantos como los que estuviste aquí. Aquí hay un señor que yo con el frente de él, que vinieron sin saber que habían venido a un lugar del que ya nada más seguían. ¿Cuándo descubriste de tu serra que te ibas a quedar aquí ya? Que esta era tu tierra y tu casa y tu lugar? Yo vine con 27 años, firme 3 años y digo, bueno, si después firmo un par de años más, pues hay que tenerlo para allá. Hasta que un día se miró al espejo y se vio que tenía la cara verde y blanca. Y dijo, ya, soy el escudo del Betis. Veo el escudo del Betis ahí en su silueta. Bueno, ¿cómo contamos esto? Pues no sé, yo no sé cómo contamos esto. Prefiero que lo conteste Isabel. Desde mi marido, hermano mayor, es cuando te nos va contando. Y a partir de ahí se crea un vínculo. Un vínculo que... Y aunque no nos hablemos... Bueno, muchos de los que nos oyen conocen la historia de la Rosa, la historia de Santa Marta, Isabel y su ex eterno marido, pues fueron mis anfitriones en aquella historia de relación con la hermandad de Santa Marta. Y, naturalmente, está aquí presente porque va a estar ya asociada siempre a otro recuerdo inmoral de mi vida. Esperanza es mi amiga, es mi hermana, compañía de todas mis aventuras. ¿Qué era este estudio en Esperanza? Pues era un lugar en el que pasaban con todo tipo de cosas posibles. Por ejemplo, el flamenco. Es que en Sevilla había mucha gente que no sabía lo que era el flamenco. La tertulia era la taurina. Era otra catedral en una emisora que, cuando acababa el carrusel deportivo, iniciaba el carrusel taurín. Era otro templo del mundo interior. En el mundo de los libros, la tertulia literaria de Radio Sevilla era el centro donde convergían todos los escritores de la zona y todos los que venían a presentar libros. Recuerda que el Betis celebraba el día de Navidad una especie de comida con los directivos y sus mujeres. Y nos invitaron a un solo. Fuimos a comer con los directivos de él. No puedo contar que aquello me produjo un impacto especial. Y decantó un poco mi corazón. Aplausos. 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 Aplausos.